Tiene la palabra la diputada Paladino. Gracias, señor presidente. Qué lindo este debate, ¿no? Qué enriquecedor poder estar acá todos pensando esta ley y escuchándonos. También en esta exposición de cada uno de los diputados y diputadas vemos que tenemos puntos de acuerdo, puntos de duda, pero también permitirme hacer un poco de historia y comentar que hubo voluntad hace casi 10 años, como bien lo decía la diputada opinante, donde la doctora Corpazzi pidió esta reforma y uno de los puntos para esta reforma tenía que ver con esto. Que no se logró el apoyo, que luego el gobernador actual, Raúl Jalil, cuando comenzó su gestión, también planteó la reforma constitucional, que parecería que todos tenemos el deseo de lo que estoy escuchando que se haga, pero después siempre pasa algo que no tenemos el consenso para poder comenzar. Y eso también nos tiene que interpelar. ¿Qué nos está pasando? Que todos queremos, pero por algo después no podemos. Y cómo la sociedad hoy más que nunca nos pide coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa coherencia que la doctora Corpazzi mostró cuando podría haber sido elegida en un tercer mandato y dijo que no, aunque gran parte de la comunidad se lo pedía. Y cómo la perpetuación del poder y de las gestiones que muchos lo han manifestado acá, nos atraviesa a todos más allá de la ideología política que tenemos y lo hemos visto en los ejemplos, que de un lado y del otro hemos expuesto acá de intendentes que han sido perpetuados en su gestión, que tal vez en esa perpetuación, por un lado puede haber buena voluntad, pero por otro lado también sabemos que aquellos que tienen la estructura política tienen mayor accesibilidad a perpetuarse y aquel que tiene intención tal vez tiene menos. Entonces, esto hace que no sea accesible la posibilidad de gestionar de todos por igual. Y cómo todos tenemos derecho a poder acceder a esa posibilidad. Por eso, celebro que hoy estemos discutiendo esta ley. Entiendo que según la Constitución, aunque no soy abogada, pero aprendí de los abogados, entiendo que hay un gris constitucional, porque por un lado dice que pueden ser reelectos, pero no dice por cuántas veces ni cuánto tiempo. Entonces, los abogados siempre me explicaron que si no está escrito se puede rever y ahí vendrán los expertos. Deja esa ventana de duda, pero me parece que hoy es un día para recordar cuando dictaminemos y demos nuestro voto positivo para esta ley y esperemos, como lo han dicho los diputados y diputadas preopinantes, que sea el puntapié inicial. ¿Para qué? Para que lo que deseamos y pensamos y lo que quiere la gente también, pues somos los representantes, lo podamos llevar a la acción, que es la reforma constitucional, que ya tiene muchos años y que es una asignatura pendiente que todos tenemos que dar una respuesta favorable. Así que desde ya, mi voto positivo para esta ley. Creo que propone un periodo lógico para gestionar, para lograr accesibilidad para todos, para llegar a esa gestión y fortalecer la democracia. Gracias, señora Presidenta.